¡Nancy! ¿A qué jugamos hoy? ¡Hola chicas! Hoy tenemos un vídeo muy especial Un tutorial de belleza Y lo vamos a hacer con esto ¡El maletín de peinados! Con todo lo que necesitamos para estar guapísimas ¡Hola Nancy! ¡Aaah! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Lucas! ¡Qué susto! Es que estaba abierto ¿Qué hacías? Pues mira, me iba a poner a grabar un vídeo Con los peinados que me voy a hacer estas fiestas ¡Qué guay! Yo te ayudo a hacer el vídeo ¡Venga va! ¿Por dónde vas a empezar? ¿Qué es lo primero que le vas a contar a tus followers? Lo primero es tener el pelo limpio y estupendo Como yo ¡Ja ja ja! Lo haces muy bien Y ahora vamos a abrir el maletín de peinados Para que veáis todos los accesorios que podéis encontrar en su interior ¡Lucas! ¡Ayúdame! ¡Voy! ¡Vuala! ¡A que mola! ¡Uy! Espera Que se me olvidaba un detalle muy importante Lucas ¿Puedes contarle un chiste a nuestro público un segundo? Ahora vuelvo Esto... Pues... ¿Dónde cuelga Superman su capa? ¡El super chero! Mucho mejor con la bata que viene con el maletín Porque así me puedo peinar, poner mechas, moldear y hacer de todo sin miedo a estropear la ropa ¡Ah! ¡Claro! ¡Muy bien! ¿Cuál es el primer look que te vas a probar? A ver, durante estas vacaciones es muy normal ir a visitar casas de familiares durante el día Claro, para ir a ver el árbol, dejar los regalos que hayan traído los reyes o Papá Noel a tu casa ¡Eso! Y claro, como no son comidas ni cenas de fiesta, tampoco vas a ir súper arreglada ¡Pero quieres ir guapa! Por eso, mirad chicas, lo que vamos a hacer es mojarnos un poco el pelo con el spray que viene en el maletín Usamos el complemento para hacer coletas Y... ¡Tachán! Y por último, le ponemos un click Lucas, ¿me pongo la N de Nancy o un latito? Mmm... ¡La N de Nancy! ¡Venga! ¡Pues ya lo tenemos! A este look le llamaremos look casual ¿Os gusta? Que también hay otra opción, lo podemos llevar suelto, pero... ¡Pero...! Y con esta diadema tan bonita ¡Qué guay! Bueno, ¿y qué pasa si nuestras amigas tienen que ir a una comida familiar de esas importantes? En las que todo el mundo va súper arreglado y la mesa está decorada genial Pues que tienen que ir más arregladas ¡Exacto! Y para eso, vamos a usar el ricador de pelo que viene en el maletín Vamos a hacernos unas cuantas trenzas pequeñas por todo el pelo Las juntamos en una coleta alta Y para acabar, las decoramos un poquito con los clips que queramos A este look le llamaremos look de día ¡Nancy! ¿Se te ocurren más looks? Pues claro, en estas fiestas, además de comidas familiares, ¿qué hay? Mmm... ¡Cenas! ¡Exacto! Y para las cenas de fiesta, todas queremos llevar algo especial ¡Mirad esto, qué guay! Vamos a usar nuestro spray y nuestra plancha del pelo Para que nos quede todo muy liso y elegante Y nos vamos a hacer un moño alto Y luego, nos sacamos dos mechones bien grandes a los lados Y usamos nuestra plancha de purpurina ¡Vuala! ¡A que voy guay! ¡Me parezco a la Rosalía! ¡Trac, trac! ¡Total! Bueno, espera que me pongo el pelo normal para hacerme el último look de hoy Ya que has hecho looks de ir a visitar, de comidas de fiestas y de cenas elegantes ¿Y ahora? ¡Pues de fiesta! ¡Pues de fiesta! ¿Y qué te vas a poner en el pelo? Estas decoraciones tan chulas que se van enrollando ¡Mira! Y además, me voy a poner el pelo muy loco y salvaje Con la laca que trae el maletín Unas cuantas trencitas delante Unos mechones con purpurina Clips ¡Nancy, para! ¡Vale! ¡Ya paro! ¡Pero es que es muy divertido! ¡Fiesta! ¡Eso! ¡Fiesta! ¡Ay! ¡Qué guay es ese maletín, Nancy! ¡Lo es! Y mirad el detallito final Cuando acabo de peinarme, todo va adentro ¡Qué práctico! Pero oye, Nancy, ¿qué te has quedado con tu look de super fiestón? ¡Ya lo sé! ¡Y mira! ¡Hala! ¡Gastotan! Pues claro, hacerse looks especiales está muy bien Pero lo más importante es ir como te guste a ti Y a mí hoy me apetece ir así Yo solo os doy ideas Pero seguro que a vosotras se os ocurren mil cosas más ¡Venga! Vámonos a buscar a Julia y a Berta Y vamos a dar un paseo por el parque ¡Me parece una ideaza! Espera, que despido el vídeo Recordad, amigas Cada mañana preguntaros ¿A qué jugamos hoy? ¡Adiós!